Hola, soy Lili. La problemática de nuestro colegio es el mal manejo de los residuos sólidos. Eso nos conlleva a la ausencia de prácticas de reciclaje y también no conocemos la función y ubicación de puntos ecológicos. Si nos centramos en la solución sobre el mal manejo de los residuos sólidos, podríamos tener producción sostenible. Sería aprovechamiento general ingresos, en nuestro caso, puntos. Buen calidad, Sara, ¿cómo se llama nuestro prototipo? Nuestro prototipo se llama Punto Blanco Sistema RGP. ¿Y qué significa? Significa recicla y gana puntos. Y vamos a hacer una descripción de la estructura de la caja. La caja se encuentra hecha de madera del futuro, reciclada de proyectos previamente hechos en reciclación. Las tapas están hechas de cartón y pues utilizamos el reciclado para la impresión de todas estas texturas que se encuentran en la caja. El mecanismo que se ha gestionado en punto blanco está compuesto por una protoboard, el arduino y la fuente de alimentación. Estos controlan a la vez a los servomotores, que en total son tres. El prototipo cuenta con el arduino, tres botones pulsadores, tres luces LED y resistencia. También cuenta con tres servomotores y sus fuentes de energía, un conector que conduce aproximadamente 5 voltios y una pila de 9 voltios. El watt alimenta el arduino y el conector alimenta los servomotores. Nosotros les vamos a explicar el funcionamiento de nuestro prototipo RGP. Un estudiante tiene el carnet, el cual tiene un código para poderlo escanear. Escanear en un celular que ya tiene instalado nuestro prototipo. Una vez que en el código coreano nos proporcionará una base de datos del estudiante, el cual elegirá la caneca de acuerdo al residuo que quiera almacenar, como los residuos de envoltorios y plásticos y vidrios. El objetivo del prototipo es optimizar la clasificación de residuos sólidos no orgánicos. Hola, soy Dana y les hablaré por qué se llama Punto Blanco. Aquí se emocionan todos los residuos que van en la clínica de blanco, como plásticos y vidrios, papel plástico y envoltorios de alimentos. Hola, nosotros somos el grupo más impensantes de Colegio Miguel Antonio. ¡Eh!